Fumando palper, heis, relajándome Te toma la vida muy seria y eso no puede ser Solo se que todos moriremos y nadie Los remedia por mucho dinero que maneje Hater de barrio, puta de lujo, me duermo fumado y se acaba mi mundo Me da vueltas, todo reacciona en segundos Seguro que cierro los ojos y no vuelvo a abrirlos Resolviendo paríndromos, pirulas con droga en copa de mil No falta que de histeria masivo, gente que en su vida ha cogido un libro Y polaridad está claro, a veces en nos, otra mi, otro yo Esto va peor, repleto de cambios, eh Te cambio los besitos por un polvo bien echado Que ya sabes que eso es gratis y los dos disfrutamos Cristales rotos en aceras oscuras, rezando la vida, tocando madera Andamos sin rumbo, cazando a las bestias, en cascos ni chapas a golpe de mal Buscando la paz, mañana sin gel, otro año en fugaz Tras tiras de piel, en cuatro paredes, no sé qué hacer Me siento atrapado, joder No soy diferente, solo soy otro hombre Antes que tú, ya ha habido cientos Gente en la cumbre que grita su nombre Sufren de fiebre y pierden el tiempo Acaban sin rumbo, gritándole al viento Amigos de barro se van con la lluvia Las cosas no salen como quería Vivo el día a día y fumo porquería En tiempo de feria, adicto a la grapa Llenito de brecha, maldita botella Metodo de relax, charme a hachís Se graban vídeos, snor de speed Cada uno, una L, escuchando a Bob Marley Estamos atentos al jamming Soy el y te calla la boca mi trupe Putitas y lo montan gratis Llevo casi veinte años sobrellevando este juego Conte las horas por pizzias pa' buscar un par de sueños La vida se va de prisa metido en este agujero Tranquilo voy a mi ritmo, chico, hago lo que puedo Este tema hecho de marras en una semana Todo lo que sube baja, tenemos las cosas claras Pa' ganar hay que sudar, nadie nos regala nada Madrid City, la ciudad, aquí las cosas salen caras Nuestro arte en un instante lo hacemos interesante Con unos litros calientes, unos martes en el parque Como dijo el gordo, vente y únete al bucaque Chicos de San Blarra, de dieciocho kilates Mi barrio San Blas, a las buenas o a las malas Tuchito, aunque mucho ladras y nada más que va, eh Llevo esta cultura en vena, posicionan a dudas Fateando matrizas puras por la calle a la amargura Ponen off la tele y súbeme el volumen Pasan de escuchar políticos que discriminen Que dicen votame, votame, que le den Que le den mis semen y que circulen Evitan resumen, que sueños caducados hacen con alenimem, joder, eh Que me vienes contando tú a mí, panoli Y me dieran a calas primis viviendo en la street Que sí, que sí, frenesí en Madrid Te sigo los talones, no olvides a quien jodes Y tiras de navaja porque te faltan cojones Regalos de afro, más caro que el níquel, esto es de HP Subiendo el nivel, tiramillas y pírate ya Que aquí molestas perras, heridas de guerra Mi alma se encierra, busco respuestas y no tengo nada Voy con mi manada, pero tú no estás Solo necesito un bomboy y una caja Y traduzco mis sueños con uno, jala Y traduzco mis sueños con uno, jala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.